No sé ni cómo lo escuché, pero lo hice, güey. Finalmente se escuchó algo en este juego, güey. Man. ¿Yermi? Oye, ¿por qué las UB se mandaron ahora sí por separadas, güey? ¿Escucha la alerta del...? ¿De la plataforma naranja, güey? ¿De la plataforma naranja, güey? ¿De la plataforma naranja, güey? ¿De la plataforma naranja...? Uy, güey. Nice Pero si esta buena o no Te gusto que pay Porque ni la he probado culo Ahora te la paso mi phantom Gracias por los 20 bits Nivel de confianza Bien good Es pedirme una clase Que todavía no utilizo ¿Sabes? Contejo para los tiros lejanos Coño es que ¿Qué te digo pay? Jugar en extremo Podría ser lo mejor Extremo y desde Muy atrás ¿Sabes? Uf 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 Recontro Uf Está buena la partida ¿Eh? Nato te puedo jugar con yucateco Hablan muy chido Hablan así los yucatecos Creo que la persona Que más me ha encontrado En Warzone O bueno Gente con el nombre Es el yucateco táctico Ahorita ya no tanto Pero antes me acuerdo Que en Warzone 1 Todas las partidas Yucateco táctico Bueno Has matado yucateco táctico Siempre Siempre Era de ley ¿Creen que tenga mal timing? Ah mire Justo Nice Uh se pasó de ver ni este vato Y hay un vato Se acaba de entrar otro para allá Enemigo entrando en el área ¡Suscríbete! Porque él es como perrito machucado Esto lo mata Uff, creí que le iban a fallar las balas Nice Nice Mami, el vato está aquí Fuga, papus ¿Qué más puedo comprar? Comprar otro de estos Llevarlo así Ah, es más, ¿sabes qué puedo poner? Es que le aventó un ataque aéreo ¿Para dónde le aventaron, güey? A ver Tengo un bote aquí Lo puedo poner otra vez, sí, ¿no? Ah, debe ser infinito esta madre Y si tira bastante paro, güey Al menos que de aquí me vuelan la pinche cabeza un vato enfrente, pero no, no creo Ah, ya era el último Oye, ¿por qué se veía esta madre? Pensé que quedaban dos más todavía, güey ¡Gente! 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 ¡Gente!